De los 893 conductores con los que cuenta el servicio de transporte de las escuelas de Charlotte Mecklenburg, solo hay 13 latinos. Rina Cisnero es una de ellos. En la mañana yo usualmente entro a las 5 y 40 y salgo a las 10 de la mañana. En la tarde regreso a la 1 y salgo a las 5 y media. Yo viví en el estado de Nueva York y siempre me gustaba, cuando yo veía los buses, yo decía, oh, qué buses más grandes. Y yo veía a las personas que los manejaban y yo decía, si él puede, yo puedo. Y no miraba hispano, solo veía nada más americanos y otra clase de personas, pero no hispano. Y yo dije, empecé y yo dije, yo no quiero estar en el trabajo que yo tengo, yo trabajaba en una factoría. Y dije, voy a averiguar cómo es. Y conocí a alguien y él me empezó a decir cómo era y empecé a estudiar. Es un poquito difícil estudiar porque son bastantes preguntas, pero si usted se lo propone, usted lo puede lograr. Es una oportunidad y es bonita. Y las personas que tal vez están en un trabajo, que no se sienten bien con ese trabajo, yo les invito a que vengan y que prueben el trabajo. Si les gusta a los niños, este trabajo es para ustedes. Ahora, aquí en el área de Charles, hay demasiado hispano. Entonces, a veces yo oigo ese problema cuando llaman por el radio, que las compañeras no entienden lo que los niños les están diciendo. A veces me ha tocado a mí cuando me dicen, Rina, tú me puedes preguntarle cómo se llama o el apellido. Y yo pienso que sí, sí es importante saber los dos idiomas. Yo pienso que el todo es que tú te lo propongas y con la ayuda de Dios se puede.